y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa recibió un mensaje de fifa que dice el tema de estas cartitas no no es cierto que nosotros tenemos 611 y tenemos que llegar a 750 para tener el premio máximo bueno terminan 13 días pero tengan en cuenta de abrir todos los packs que tienen por las dudas yo voy a abrir un par de sobrecitos empezamos con 611 este vídeo pero vamos a finalizar a ver al finalizar una vez que terminamos hacer todos los sbs a ver cuántas tenemos pero tengan en cuenta que para que termine para que termine la temporada faltan nada horas si conoce horas 20 minutos así que bueno bueno este esté atentos a ese tema porque ya la mañana estaremos hablando de la temporada 3 estrella de plata yo les había dicho que les iba a decir iba a ser muy juiciosos con el tema de decirle dónde están las fichas y bueno fíjense que acá en robinson no solamente le da el jugador robinson sino que les da el jugador furland que es una ficha en realidad sería la tercera ficha de los comodines de invierno sí o sea a este ahora sí a este fútbol no vamos a tener que sacar si o si tenemos seis días después tenemos fiesta del primer propietario donde tenemos que ganar nos da la ficha en el primero si ganando uno esto lo que yo te decía que está bueno que volví a la vieja temática porque no es que te obliga a jugar siete a ganar tres o siete con tan solo hagas el primero listo yo odio jugar este desafío realmente no me gusta así que espero tener la suerte de poder ganar vamos a ver de qué trata ganar un 11 local ahí le das a triángulo y te lleva directamente y vamos a ver si es difícil o no un 11 local dice jugadores de primera adquisición mínimo 18 jugadores en préstamo máximo 0 bueno es fácil no pueden ser jugadores comprados la mayoría de mi plantilla son todos de primera adquisición así que creo que puedo jugar con la plantilla de gala de son core games así que lo veo como algo sencillo solamente un partido pienso que hoy podría estar sacando esas dos fichas y tengo tiempo de jugar así que ahí acuérdate en fiesta del primer propietario y en estrellas de plata si está hasta la fichita haciendo completando todo el desafío te lo da acá en el otro solamente jugando y ganando el primer partido te daría la cuarta acción es la tarea de son core games acordate que la mejora de países de la semifinales 85 más que un día 21 horas yo ya lo había hecho se hace con paneles que vamos a ver porque estoy guardando recursos para ángel y maría si me queda algo de recursos piedra vamos este del de de 75 nos pide una plantilla de bronce bueno ahí busque no te pide química así que puedes descartar yo tenía uno solo me tengo de bronce opaco después pongo dos opacos de plata de muy pocas monedas le damos option enviar y la mejora de jugadores de la fifa world cup con glb vamos a esperar que pase bien de 75 más yo tengo que parar que pase todo para poder sacarle la fotita está completado para hacer la miniatura del vídeo programa no está completado por son core games mis queridos amigos ahí estamos un pack de cinco jugadores este es interesante por si tienen que sacar llegar a las 750 cartas doble mejora bueno nos obliga a poner 5 se hace con cartas de oro únicamente con cartas de oro y con cinco especiales en la parte de arriba fíjate que puse las cinco especiales todos intransferibles y luego completo con seis opacos de 75 traten de usar las nacionalidades que siempre digo las del top 9 y es un buen desafío descarte doble mejora 81 más completado completado por son core game muchachos la verdad que la mejora de países en el final 85 más está bastante buena porque es con paneles pero yo estoy juntando para este desafío y también me están interesantes estos dos así que me voy a guardar las cartas para para eso ya igual hicimos una que nos tocó canté si querés tenés el vídeo programa para que lo puedas ver bueno dos sobrecitos teníamos que yo había sacado nada jugando fue desbloqueando sobre así que vamos a abrir todos y vamos a ver en cuentas cartas que damos de la fifa world cup quizás sigue haciendo ese desafío de 75 más bueno griezmann marcan tengo ni idea cuánto está la griezmann es un panel de 83 el sobre vale 7500 monedas bueno tengo que analizar lo si vale la pena lo terminaré comprando pero no creo que valga tanto griezmann en el pack de oro el bp romagnoli cali muendo no sirve a los cinco jugadores tenemos 6 11 no iríamos a 6 y 7 timo warner empresa ya tenía ese un par más no cierto para poder llegar a los 750 pague dos jugadores y dos jugadores especiales de 81 más a ver hito bueno muchachos llegamos al último sobrecito y este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo una caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas pero todas las notificaciones de cada vez que son core games sube un vídeo programa tutorial o directo y mi amigo te pido que cruce fuertemente los dedos para que este pack sea algo especial para el canal algo especial para son core games brasil panel panel de 83 nos fueron saliendo y otra carta más bueno acá lo importante del desafío hoy son las fichitas muchachos que ahí te mostré donde sacarlas y siempre te doy la recomendación de tratar de hacerlo lo más pronto que puedas este ha sido el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poder de su like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa y